El Centro Cívico Pepe Villuela de Sanse acoge durante este mes una actividad educativa para los más pequeños de la casa. Se trata de los talleres de ciencia organizados por la Asociación de Vecinos de Dehesa Vieja, unas divertidas clases que tratan de enseñar a niños y niñas ciencia mientras se lo pasan en grande. Pues es un taller de ciencia para los peques, para que se dediquen un poquito a aprender de ciencia, a tomar un primer contacto, a animarse, a considerar la ciencia como una cosa más divertida para aprender. Este taller, que en el mes de noviembre ya ha tenido su primera clase el pasado viernes, volverá de nuevo el día 18 a partir de las 6 de la tarde. La idea es repetirlo cada dos semanas y si continúa el interés, pues todos los meses. En la primera de las sesiones de este mes, los peques aprendieron durante una hora los entresijos de los polímeros y pudieron aprender jugando con la nieve de colores y las masas viscosas. La actividad cuesta 30 euros y está impartida por profesionales en la materia, que se encargan de hacer pasar una tarde inolvidable a los chicos y chicas amantes de la ciencia. Para la próxima sesión, el tema a tratar será el ADN y sus misterios.